Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinúas, amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío, y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y en la distancia.